La tiranía de Febrez Cordero La tiranía de Febrez Cordero Utilizan al famoso cachos de oro Y a conocidos narcotraficantes Para reprimir al pre El objetivo silenciar el robo sistemático De los churqueros en el pago de los impuestos Acusan a inocentes Y Abdalán nuevamente Los desnuda Captura a los culpables Y el poder judicial nudo Este es el Ecuador de hoy Todo un gobierno y argollas políticas En contra de un hombre Su pecado ser el líder de la oposición ecuatoriana Escúchalo al átigo de la oligarquía Cadena Nacional de Mis Horas Jueves 12 de agosto 8 y 30 de la noche El país conocerá La verdad de los sucios ¡Sancha! ¡Sancha! ¡Sancha!